...un partido difícil. Bueno, no, ni siquiera fue difícil. Fue fácil para ellos. O sea, difícil, podríamos usar la palabra, si el partido hubiésemos estado nosotros con alguna posibilidad de ganarlo. Digo, ¿no? No para desacreditar lo que vos me decís. Quiero decir, ni siquiera... Nosotros tuvimos la chance de jugar. Tuvimos un... Y no sé si hacer un análisis realmente de Argentina. Ni sé siquiera hacerlo de Eslovenia, con todo respeto. Me parece que el Luka Doncic hoy hizo lo que quiso y como quiso. Todas las propuestas que nosotros teníamos para tratar de neutralizarlo a él y desconectarlo del resto del equipo, que es su virtud, hacer jugar, todas fallaron. No, todas fallaron. Él vulneró todas. Cuando le ofrecimos el tiro, lo tomó y lo metió. Cuando le ofrecimos el pase, asistió. Cuando lo forzamos a ir para adentro, fue para adentro y anotó. Termina con 48 puntos, como podría haber terminado con 60 si él quería seguir tomando decisiones propias. Eso hizo que tuviéramos agujeros por todos lados, que nos metan 118 puntos. Argentina, salvo en algún amistoso, es muy difícil encontrar un partido de tanta cantidad de puntos. Pero no quiero que parezca excusa, porque no lo es, pero el que vio el partido y vio toda la energía que pusimos para tratar de neutralizar su juego y no lo pudimos lograr casi en ningún segundo del partido, el partido fue para un lugar que no esperábamos y en el que no pudimos estar en ningún momento en el mismo. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a ustedes, chicos. Nos hablamos.